Bueno, nací en Ghana, en el capital, Accra. Y vino aquí en 2011, que será en marzo. Y bueno, que allí el sistema es un poco difícil, ¿sabes? Tanto el estudio y económico. Entonces mi padre decidió darme un cambio nuevo, una vida mejor y ya nos mudemos para acá en Málaga. Y justo al llegar aquí me metió en el colegio una semana justo sin saber ni decir hola. Y pues le tiré para adelante y todo lo positivo que me ofrecieron en el instituto también lo aproveché y ahora todo me va genial. Bueno, yo en África era muy malo. No hacía caso mi madre, ni mis abuelas, ni nadie. Entonces mi padre decidió mandarme con mi tío en Estados Unidos, pero quería saber cómo es mi carácter. Entonces vino a vivir con él y cuando llegué a España di cuenta que tengo que cambiar, ponerme las pilas, porque aquí el sistema era completamente diferente que África. África, si no va al colegio, el profesor puede venir a tu casa y preguntarte del motivo que no has ido y te puede pegar delante de tus padres. Pero aquí tú puedes ir al colegio cuando te da la gana e incluso en la clase el profesor te pide, por favor, déjate el móvil y estudias. Entonces me di cuenta que aquí si aprovechas y estudias, incluso el gobierno te ayuda para seguir estudiando y mejorando. Sí, en el barrio a mí lo que la gente hablaba y esas cosas, en cualquier sitio hay cosas malas, ¿sabes? Pero yo sinceramente me recibieron muy bien, incluso en el colegio. Como no entendía el idioma en el recreo, es como me sentaba apartado, pero la gente venía, me hablaba, me decía, lo recreo, vente para que demos paseo juntos, ¿sabes? No te quedas solo. Bueno, estuve en IES Guadamedina y mi primera etapa al llegar era el final del curso, entonces no podía pasar, tuve que repetir. Entonces al principio del primer trimestre hicimos un examen y saqué un cuadro y el profesor me dijo, la forma de, la forma que has expresado la próxima examen vas a mejorar. Entonces no, no me lo creía, pero digo, bueno, he hecho mi parte, pero no sé si es buena o no. Pero el siguiente examen, saqué un seis y ya me dijo, ¿has visto cómo te lo decía? Entonces de allí me di cuenta que si esfuerzo más, conseguiré todo. Pero no fue tan fácil. Aunque la gente diga que IES Guadamedina se lo regaló, se regaló la nota y todo, pero no era así. Es como, quien es fuerza, lo conseguí. Racismo solo en una ocasión, pero intenté evitarlo para que no formara mucho jaleo y esas cosas. Entonces siempre lo mejor es, si tú ves que algo te afecta en el sentido del racismo, que un día de hoy que está muy de moda y puede evitarlo para no formar mucho peligro, mejor evitarlo. Entonces del barrio, muy poco. Los profesores, casi todos, todos me apoyaron, me ayudaron. Recuerdo uno que se llama, el que me di, el profesor que me dijo que el siguiente examen lo haré bien, se llama Alfonso Conejo, que era mi tutor, que él nunca, nunca lo olvidaré. Maestro Juan, que me dio clase de primero de la ESO hasta cuarto. Incluso él a veces en el recreo se sentaba conmigo, me daba consejos y experiencias de su vida también. Incluso hasta ahora lo utilizo para hacer ejemplos. Que siempre decía, lo importante primero y luego lo juego. En el sentido de que si llega la hora de estudiar, estudia. Porque una vez que aprueba todo, tú tienes. Por eso tenemos día de colegio y día de vacaciones y fin de semana. Entonces sabe organizarte y no juntar los estudios con los juegos. Porque si tú apruebas la asignatura, tú tienes vacaciones para disfrutar con su familia. Pero si suspendes, tú tienes que venir para recuperar o estudias incluso más. Porque desaprovechaste el tiempo en la clase de escuchar a los profesores y sacar lo bueno. Entonces, cada momento es un regalo. Hay que aprovecharlo. Hay que saber también aprovecharlo. Y sobre todo, maestra Remy, también me recuerdo que al terminar cuarto de la ESO, era muy difícil para mí. Porque mi familia quisiera que yo me pusiera a trabajar. Y yo tenía buena nota, quería seguir estudiando. Y tuve que marchar de casa. ¿Por qué? Porque la profesora me ayudó a sacar becas. Entonces, aprobé toda la asignatura y me dieron becas de seis mil euros. Y me fui a la Universidad Laboral de Gastronomía. Que hice grado medio de cocina. Y allí también, en segundo año, el gobierno también me dio otros seis mil euros. Que fueron doce mil euros con diecisiete años. Y allí, sin terminar el curso, el maestro Juan, que me dio clases. De primero de la ESO hasta cuarto, su mujer era directora en Marbella. Que ella me ofreció para trabajar sin terminar, sin tener mi conocimiento. Y la verdad fue súper bien. Y hasta el jefe me dijo que dejara de hacer cocina y me pusiera a trabajar con él. Pero dije, tengo que terminar mi estudio. Porque un día de mañana, si cambian de jefe y el otro jefe viene, me dice, ¿tú tienes experiencia? Le digo, no, no terminé. Porque tal jefe me dijo eso. Va a decir, aquí no funcionan las cosas así. Funcionan reglas. Entonces, le dije que no. Y volví a la escuela. Terminé. Y me fui de nuevo. Sobre participación en el barrio, sí he participado mucha. En el colegio, no organizamos para ser mediador. Si hay conflictos, cómo solucionar. Entonces, participé en muchas actividades. Que tengo títulos y diplomas también. Que ahora no me acuerdo de los nombres. Pero tengo bastante que ahora mismo lo utilizo para hacer ejemplo para mi hermano pequeño, que también ahora está en el barrio, que no está estudiando. No está estudiando nada. Y está en Guardia Medina ahora. Y le he puesto contacto con los profesores que no le regalen nada. Si tiene que estar allí, teniendo cinco hijos y sin sacar el título, que no se lo regalen, que lo saquen. Porque un día de hoy, hasta cualquier lado que quiere trabajar, te piden documentos o te piden títulos o estudios. Y si tú no tienes conocimiento de nada, tú no sirves para nada. Hay mucha gente que dice que el barrio es muy peligroso y es como cualquier lado. Hay que saber lo que falta en el barrio, un poco de educación. Porque aquí no le importa que los niños van al colegio o no. La madre es lo que tiene que poner en sus partes un poco más. Porque si el niño dice que no voy y tú le dices vale, pues el niño no sabe. Tú eres el que tiene que insistir. Porque si tú traes un bebé al mundo, ya es tu responsabilidad, que tú tienes que... Es como 50-50. Lo que tú le enseñas es lo que aprendes un poco más para hacer su vida. Entonces, si él dice que no y tú también dices vale, es como el niño lo que está haciendo es correcto, ¿sabes? Eso es lo que le hace falta aquí. Bueno, elegí la austeridad porque mi abuelo me aconsejó. Porque yo siempre, como no hablaba... Bueno, me gusta la cocina desde pequeño porque cocinaba con mi madre y yo iba detrás de ella. Entonces llegué aquí, mi abuelo siempre me veía en la cocina con mi madrastra, limpiando, cocinando. Entonces él me aconsejó que aquí, como él me ve que soy un chico activo, si yo quiero trabajar y no soy vago, siempre voy a encontrar trabajo. Entonces yo me gusta dibujar, hacer el arte. Entonces yo tenía pensado terminar la ESO y hacerme bachiller de arte. Pero en cuanto me aconsejó lo de cocina, dije pues, entonces voy a tirar para adelante para hacer de cocina. Y también estaba jugando fútbol y él como profesional ya tenía un representante de fútbol que tenía un jugador en Málaga que se llamaba Carlos Rosales, que es venezolano, que me llevó a tercera división de Alaurín y encima yo estaba estudiando. Pero como me gustaba la cocina tanto, decidí dejar el fútbol aparte y me puse a estudiar. Y desde allí que me metí en grado medio de cocina sin terminar. Y con 17 años me recuerdo que mi padre fue el que firmó mi primer contrato, que me puse a trabajar en Marbella. Desde los 17 años hasta ahora no he parado de trabajar y cada vez me da más motivaciones de aprender más. Porque si algo, si te gusta y le echa ganas y lo haces con corazón, siempre hay muchas puertas abiertas. Y gracias a Dios, cada cocina que he pisado, siempre que me largo, me llaman que cuando quieres volver, tienes la puerta abierta. Y también hay que saber hacer las cosas bien. No voy a trabajar en la cocina, me pagan salario tal, 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 así que voy a hacer lo que me da la gana y me voy porque me pagan. No, tú tienes que hacer las cosas bien. Eso es lo fundamental. Bueno, he trabajado, bueno, antes de terminar el curso hice el grado medio, perdón, hice la práctica en José Carlos García, que tiene estrella Michelin. Que al terminar también me quiso quedar con él para abrir su antiguo restaurante que la tenía cerrada en aquel momento, que es Café Paris. Pero ya tenía contrato, tenía Marbella, Gran Melilla, Don Pepe, cinco estrellas, gran lujo, que tenía el contrato preparado para mí. Porque como no terminé la cocina y fui a echar un verano allí, me quisieron de quedar, pero no quise quedar para terminar mis estudios. Luego ya volví de nuevo. Entonces me aconsejaron, te vamos a mandar a José Carlos García para hacer la práctica, pero luego no te quedas. Recuerda, acuérdate de que estás con nosotros. Entonces lo acepté, terminé y me fui con ellos. Y me quedó allí un año. Y después del año me fui de vacaciones, pero luego el alquiler todo subió. Y luego decidí cambiar un poco. Y ya me cambié, me vino a Torremolinos Tiki Restaurante. Y allí también trabajé cinco años. De un año de cocinero y luego cuatro años me pasé a Tsushima porque me interesé el tema de sushi un poco. Entonces el jefe también, como me vio que me interesaba más de los sushi, pues me explicó un poco, me ayudó. Y en mi último año decidí de parar porque mi familia me estaba presionando que siguiera jugando al fútbol. Entonces hice mi mente de salir de España. Y justo cuando iba a salir, falleció mi abuela. Y tuvo que ir a Ghana. Y fui a Ghana y como funerar y tal cosa, gasté todo mi dinero. Entonces volví de nuevo y ya me ofrecieron un puesto en Palo Cortado, que es Málaga. Aquí debajo de Málaga Palacio, el hotel que hay allí. Y me puso a hacer Tsushima también, que le hice carta nueva y todo. Y me ofrecieron para dar clases de curso de sushi también. Entonces de momento doy clases de sushi y a la vez soy Tsushima en el restaurante. Y luego también decidí salir del país un poco porque conocí a una chica que era fuera de Málaga. Y me dieron buenas noticias que voy a ser papá. Entonces decidí irme y allí ya seguí formándome en mi curso. Ahora doy clase privada y sigo formándome de Tsushima también hasta ahora. Los idiomas también son muy fundamentales porque en mi país el idioma oficial se llama QI y el segundo es el inglés. Y llegué aquí sin saber nada de español. Pues al principio me costó un poco, pero al poner Ghana y esfuerzo, a los dos o tres meses ya estaba hablando español ya. Y lo aprendí y ahora me toca aprender francés. También que francés es uno de los idiomas que más odio. Pero al principio me costaba, pero puse mi parte con ganas y ahora estoy aprendiendo. Así que los idiomas son muy fundamentales porque hay muchos amigos que tengo aquí que hay mucha salida. Para ellos siempre con la excusa de que no hablo inglés, no hablo español, no hablo tal, no hablo tal. Y siempre se queda atrás, no desarrollan cosas nuevas, ¿sabes? Porque esa vida, cada día se aprende cosas nuevas. Hasta que no fallecemos, cada día hay que desarrollarse. Porque es como la tecnología, cada vez va avanzando. Entonces los humanos también tenemos que avanzar de mente un poco. También viajar, conocer cosas nuevas y aprender idiomas y hacer más amigos, más cultura. Porque ahora mismo tengo un proyecto de cocina que quiero, si el señor quiera, no tan alejado, quiero abrir un restaurante. Yo de hecho quiero viajar a Japón, China, muchos países para conocer ideas y luego juntarlo y abrir un restaurante. Es lo mismo con los idiomas, si tú quieres saber más y conocer más el mundo, tienes que desarrollarte. Y con culturas, aprendiendo de otros, tú le das lo tuyo y tú recibes también de ellos. Bueno, en esta vida nada es fácil, ¿sabes? Hay que desarrollarte y aprender más. Sobre todo es con ganas, con energía y motivaciones. Porque si tú no te motivas a ti mismo, nadie va a venir a motivarte para que diga, oye, ¿por qué no busca esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no ponga esto aquí? Todo es demente. Tú tienes que saber que si pongo esto, uno más uno son dos, ¿sabes? Para desarrollar cosas nuevas, la generación, ¿sabes? El avance está en uno mismo, no en la autoestima. A mí cuando llegué a Marbella me preguntaron, ¿de dónde eres? Y digo, soy de Gana y vivo en La Parmilla. Me decían mentira, nadie me creía. Decía, ¿tú de La Parmilla? Y digo, sí, ¿por qué? Dice, este barrio chungo y tal, y ¿cómo que tú has llegado a un hotel gran, Melilla de cinco estrellas? Y le dije, ¿qué pasa? Si dice que el barrio venden tal, matan tal, entonces no hay bueno. No, eso depende de cada uno. Porque yo en África andaba con gente que robaban, que fumaban, hacen de todo. Pero yo realmente nunca toqué ni una pistola hasta ahora. Ni he fumado, ni esas cosas raras que se meten, ¿sabes? Entonces, depende de cada uno. Y lo que quiere conseguir. Porque yo siempre digo, quiero A, voy a fallar, pero digo, lo voy a conseguir. Hasta que lo consiga. Si no, no paro. Así soy yo. Siempre vas a caer, vas a levantar, vas a encontrar obstáculos, lo que sea. Pero tu objetivo, da igual lo que sea, tienes que esforzar para alcanzarlo. Porque si no lo haces, nadie va a venir a hacerlo por ti. Pues para los niños que ahora están creciendo con los estudios, que no quieren estudiar. Lo único que quiero decirle, si quiero una vida nueva y que no sean lejanos, que pongan la pila y aprovecha todo el tiempo. No todo, todos los días. Porque cada día es un regalo. Hay que aprovechar lo bueno, absorber lo bueno de cada día. Estudia, ¿por qué? Porque si tú estudias todos los días, lo estudio, lo vas a pasar. En vez de suspender y retrasarte, cumplir más años en el mismo sitio. Si tú empiezas hoy, estudia hoy, mañana estudia, el tercer día ya lo sabes. ¿Sabes? Pero si hoy no estudia, mañana no estudia, ¿cómo vas a ver los demás días que vienen? Entonces, cuanto antes aprovecha el tiempo, mejor te liberas y te forma tu vida y sin estrés. Porque a mí, sinceramente, si hubiera hecho caso de mi padre al principio, ahora mismo hubiera tenido mi casa, incluso mi restaurante que quería montar, en este momento lo hubiera hecho. Porque con 17 años trabajando en el hotel que ganaba 1,300 euros con 17 años, teniendo 12,000 euros en mi cuenta, ganando 1,300, y además en el hotel me daba casa, no pagaba gasolina, casa no pagaba nada. Si venía a Málaga, tenía la residencia, que no pagaba, porque yo era un buen estudiante. Mi padre decía, ahorra, ahorra. Pero dice, los padres son pesados, siempre están encima de nosotros. Estudia, ah, esto, ah, esto, que eran buenos para nosotros. Pero, porque mi padre siempre me decía, yo soy así, pero días de mañana te quiero ver así. Quiero, quiero verte brillar más que yo, para que un día tú, alguien te pregunta, no vea, qué hombrecito ha sido, ¿no? Para que le diga, gracias a mi padre. Porque si dice, gracias a mi padre, le llega otra parte a él. Lo bueno que ha sido, le llega algo. Es mejor que diga, no vea, niño, cómo, no vea, cómo va el niño, fumando, haciendo esto. Pero digo, es que el padre también, ¿sabes? Entonces, si me dice, soy malo, lo malo le llega algo a mi padre. Si me dice, bueno, lo bueno también llega a mi padre, ¿sabes? Ahora soy capaz, mi padre, soy capaz de prestarle dinero. Y me siento orgulloso de que puedo prestar algo a mi padre. ¿Por qué? Porque me ha ayudado. Porque siempre me dijo, si tú vas por el buen camino, siempre te ayudaré. Te emprestaré para apoyarte. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil para mí, nada. Pero esforcé. Dieciséis años me fui de la casa y decidí, no volveré atrás, seguiré para adelante. Da igual lo que sea, mi objetivo es alcanzar tal sitio. Y hasta ahora he llegado y los respetos que recibo, no me esperaba recibir ese respeto. ¿Por qué? Porque lo he ganado, ¿sabes? Así es la vida. La vida es muy, muy fácil, pero nosotros somos los que lo complicamos. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la realidad. Si tu padre dice, estudia, es porque saben, porque han pasado por este nivel. Entonces, los niños que vienen ahora tienen que dejar de, mi padre no vea, habla mucho, está todos los días castigándome. ¿Por qué te castiga? Es como en el colegio. Llega a casa y su padre dice, ha suspendido toda. Dice, sí, es la profesora que me ha suspendido. La profesora era la que te dijo, estudia, haz el examen. No, la profesora te dijo, estudia este tema, este tema, que el mes que viene hay el examen. Si llegaste a estudiar, no te suspendía. Entonces, esa excusa de profesores, no sé cuánto, no, ellos te quieren bien. Encima te pone, estudia, estudia, estudia. No, el profesor no tiene que decir estudia. Porque si, oye, si estoy en mi coche y el profesor está andando, si quiero, lo recojo. Si no quiero, no lo voy a recoger, ¿sabes? Porque si te obligas a estudiar ahora, en el futuro no te voy a obligar a que recógeme, no. Lo único consejo que le doy a los niños un día de hoy, que aprovecha lo máximo. Porque si supieran donde yo viniera hasta ahora, y sin saber hablar español, de aprender español, y luego pasar todos esos cursos, y donde estoy ahora mismo, es como, tenéis todo en la mano. Oye, la tecnología la tenéis para hacer los deberes, todo. Así que mejor aprovechar el tiempo y a estudiar. Y os prometo, si estudiáis, a los cinco años os vais a recordar todo. Vais a recordar todo lo que habéis pasado, diciendo, ay, mi padre, eso es pesado. Y el día que tú largas de tu casa, te darás cuenta de lo que tu padre decía, era verdad. Porque si yo hiciera caso a mis padres, ahora me va bien. Pero si hiciera caso a mi padre, hubiera tenido mi casa, y mis planes que yo tenía, lo hubiera tenido lo pronto posible que, lo hubiera tenido ahora mismo en las palmas de mi mano. Pero no lo hice. Pero ahora mira, tengo que esforzar más. ¿Por qué? Porque me aflojé un poco. Y de malgastar tiempo, malgastar dinero, de fiestas. Si tienes dinero, tú tienes tu negocio, tú tienes tu trabajo fijo y todo irregla, fiesta te sobra. Y la forma de disfrutar fiesta no es con alcohol, con droga. Fiesta se puede disfrutar con la familia, incluso tomando desayuno o cualquier cosa con la familia. Mientras no sea droga y cosas raras. ¿Sabes? Eso es lo único que puedo decir. Que aprovechar lo máximo, aprovechar lo bueno.